MIRÓ LO QUE ME ENCONTRÉ MIRÓ LO QUE ME ENCONTRÉ La puerca roncaba, la vieja decía Muchacha, puente esa puerca, requiere quitar la vía Muchacha, puente esa puerca, requiere quitar la vía Escucha la bomba, se escucha de roquillo Chacurrucucha, chacurrucucha, chacurrucucha Mi vieja cuando está brava es una tigra paría Mi vieja cuando está brava es una tigra paría Sin ella yo no lo viste, pero me reconecía Una puerca la mantenía La puerca roncaba, la vieja decía Muchacha, puente esa puerca, requiere quitar la vía Escucha la bomba, se escucha de roquillo Chacurrucucha, chacurrucucha, chacurrucucha Chacurrucucha, chacurrucucha Chacurrucucha, chacurrucucha, chacurrucucha La única dueña de mi existir La brisa pasada, se escucha de ropa, se escucha de ropa, se escucha de ropa, se escucha La brisa pasada, se escucha de ropa, 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 se escucha de ro Ay amor, ay amor, ay amor por ti, ay amor por ti, lo mucho que estoy sufriendo yo, lo mucho que estoy sufriendo a ti. Tú serás, tú serás, tú serás un estrella revolver, serás una señorita revolver, serás, una estrella revolver, serás la única dueña que mía es Señor. Ay amor, 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 por ti, ay amor, por ti, como yo que estoy sufriendo yo, como yo que estoy sufriendo a ti, tú serás, tú serás, tú serás, tú serás, estrellita refugiente, la única dueña de que existí. Cuando vienes caminando, tu cuerpo mueve como palmera, la brisa pasada, volviéndole que tú lo velleras, tu mirada de cristal se llena, tranquilo en tu escamera, me tienes siempre soñando mi rinco, la reina para que verás. Cuando vienes caminando, tu cuerpo mueve como palmera, la brisa pasada, volviéndole que tú lo velleras, tu mirada de cristal se llena, tranquilo en tu escamera, me tienes siempre soñando mi rinco, la reina para que verás. Arbolito, sabanero, sabanero, yo te vengo a preguntar, si cuando ella se me fue, tú me la viste pasar. Arbolito, sabanero, 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 yo te vengo a preguntar, si cuando ella se me fue, tú me la viste pasar. Cándida María, cosita del Carmen, cándida María, cosita del Carmen, préstame tu peine trigueña para yo peinarme, préstame tu peine trigueña para yo peinarme. Cándida María, cosita del Carmen, cándida María, cosita del Carmen, cándida María. María, cosita del Carmen, cándida María, cosita del Carmen, préstame tu peine trigueña para yo peinarme, préstame tu peine trigueña para yo peinarme. Los luceros en el carri La bromaña, cosita del Carmen, cándida María, cosita del Carmen, cándida María, cosita del Carmen, cándida María, María, Rosita del Carmen, préstame tu peine trigueña para yo peinarme. Préstame tu peine trigueña para yo peinarme. Señorita lo despuerce, con muchísimo placer. Señorita lo despuerce, con muchísimo placer. Repitiendo muchas veces, bonita vergote. Repitiendo varias veces, bonita vergote. Yo vine, miro, miro, buagante, veninos, funderos, con puente y puesta, tan malo, nos volvímos chinchorreros. Yo vine, miro, miro, buagante, veninos, funderos, con puente y puesta, con mal burros, con pibos, con chorreros. El primero fue Heriberto y el segundo fue Julián. El primero fue Heriberto y el segundo fue Julián. El tercero Julio nos fue a los marbón y a los marbón. El tercero Julio nos fue a los marbón y a los marbón. Allá vinieron a Piracuadón, de vinieron a Sponderos, con buen tipo y cuesta, tan mal burros, con pibos, con chorreros. Allá vinieron a Piracuadón, de vinieron a Sponderos, con buen tipo y cuesta, tan mal burros, con pibos, con pibos, con chorreros. Están pasando trabajo los manguitos del camino. Están pasando trabajo los manguitos del camino. Los que vuelan carnaval, están como peregrinos, peregrinos. Los que vuelan carnaval, están como peregrinos, peregrinos. Allá vinieron a Piracuadón, de vinieron a Sponderos, con buen tipo y cuesta, tan mal burros, con pibos, con chorreros. Allá vinieron a Piracuadón, de vinieron a Sponderos, con buen tipo y cuesta, tan mal burros, con pibos, con chorreros. Un setoconau Un setoconau Un Cicrico Tico Riscuca Un Cicrico Tico Riscuca Un Ciccomo Tico Riscuca Y lleme yú, me miu, y toco y me yo, pues toco nao. Y lleme yú, me miu, y toco y me yo, pues toco nao. Un seto con ao. Y para que no salieron dos palomitas volando, o la abuela volverán, o la abuela volverán, o el perro amarra va y bocuando. Y para que no salieron dos palomitas volando, o la abuela volverán, o la abuela volverán, o el perro amarra va y bocuando. María me dio una silenza y rosa me la quitó, a María peleó con ella porque Juana, porque Juana se lo fue. María me dio una silenza y rosa me la quitó, a María peleó con ella porque Juana, porque Juana se lo fue. Ya se juntaron las cuatro, eso es lo que quiero yo. Amale, 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 amale rosa, algo que le llevo, de la que yo, me llevo, porque La más… Amale, amale, amale rosa, es lo que yo, me llevo, de la que yo, me llevo, porque Senado… ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maturín. Me lo regalaron allá en Maturín. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pájaros tilín, pájaros tilín, pájaros tilín. ¡Oh, oh, 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 oh! Me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maturín. Pájaros tilín, pájaros tilín, pájaros tilín, pájaros tilín. Pájaros tilín, pájaros tilín. Pájaros tilín, pájaros tilín. Pájaros tilín, pájaros tilín, pájaros tilín. 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 Amor y tu mirar, yo solo sé, Señor, que es tu vida y tu pasión. Antiguo en ti, la dulce canción, que alienta mi voz. Soñaré con cuares y dos, lo pierdo sin copas, te pierdo el sol, te cono en el martín. Esta pasión toca en mí, toca en mí, adiós, adiós. Oh, extraña flor, esta pasión toca en mí, adiós, adiós. Oh, extraña flor. La paloma pobrecita la mató el gavilán cuando estaba en los copitos del caujaro. La paloma pobrecita la mató el gavilán cuando estaba en los copitos del caujaro. Yo lo vi cuando pasó para el entierro. La paloma pobrecita la mató el gavilán cuando estaba en los copitos del caujaro. La paloma pobrecita la mató el gavilán cuando estaba en los copitos del caujaro. La paloma pobrecita la mató el gavilán cuando estaba en los copitos del caujaro. La paloma pobrecita la mató el gavilán cuando estaba en los copitos del caujaro. Allá viene la camada el tucano y el papín, apostando a que ma cores clientes en mazuela. Yo lo vi de pinturino del paisaje en el verbre corazón de Venezuela. Yo lo vi de pinturina del paisaje, en el verde corazón de Venezuela. Río Manzanares, río Manzanares, déjame pasar de mi padre, me mando a, me mando a llamar. Río Manzanares, río Manzanares, déjame pasar de mi padre, me mando a, me mando a llamar. Río Manzanares, río Manzanares, déjame pasar de mi padre, me mando a, me mando a llamar. Río Manzanares, Río Manzanares, déjame pasar que mi país, me mando a llamar. Manzanares, manzanares, con tu corriente para un lado, por una mujer bonita yo quiero morir a hogar. Tío Manzanares, tío Manzanares, déjame pasar que mi país, me mandó, me mandó a llamar. Tío Manzanares, tío Manzanares, déjame pasar que mi país, me mandó, me mandó a llamar. Manzanares, manzanares, con tu corriente de plata, acostado en tus orillas me canta la parablata. Tío Manzanares, tío Manzanares, déjame pasar que mi país, me mandó, me mandó a llamar. Tío Manzanares, tío Manzanares, déjame pasar que mi país, me mandó, me mandó a llamar. Tío Manzanares, tío Manzanares, déjame pasar que mi país, me mandó, me mandó a llamar. Tío Manzanares, tío Manzanares, déjame pasar que mi país, me mandó, me mandó a llamar. La Concha 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 La Concha